Este viernes se llevó a cabo la marcha denominada Movilidad Sin Miedo. Los contingentes partieron del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo Capitalino, exigiendo la salida de los elementos de la Guardia Nacional del Metro. El atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva también es un asunto político, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador y señaló que tiene que ver con la seguridad y estabilidad del país. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está trabajando para localizar con vida al abogado defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes y del líder comunitario Antonio Díaz Valencia, desaparecidos desde el pasado 15 de enero en Aquila, Michoacán. El rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que en el caso de la ministra Yasmín Esquivel Mosa, acusada de plagiar su tesis de licenciatura, no puede ir más allá de lo que la normatividad les permite. El noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito ordenó a un juez de control revisar la prisión preventiva que dictó como medida cautelar en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, en el caso de Breck. El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, confirmó que se desarrolló un operativo en Durango para detener al operador financiero del grupo delictivo de los Cabreras Arabia, a fin al cártel del Pacífico. En Veracruz, una intensa movilización policíaca se registró cuando un asaltante fue perseguido por robar un tráiler y al intentar huir, dañó la caseta de peaje de Plan del Río. La Fiscalía General de Oaxaca confirmó el asesinato de la regidora de comercio de San Pedro Tapanatepec, Heidi Canelaria Lainez, e informó que investiga el caso como homicidio calificado. En Guerrero, el expresidente del Comité Directivo Municipal del PRI, en Coyuca de Benítez, Manuel Salvador Guintonaba, fue asesinado en pleno centro. En Baja California cerró una semana caracterizada por enfrentamientos y emboscadas por parte de la delincuencia organizada, con la muerte de un policía municipal de Tecate y lesiones a ocho agentes en distintos ataques en Tijuana y en Senada. La Fiscalía de Zacatecas confirmó que tres cuerpos localizados en el paraje de Tepetongo corresponden a los jóvenes de Colotlán, Jalisco, que estaban en calidad de desaparecidas. Todavía se espera que se den los resultados del ADN de otro cuerpo. Dos internos del penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, fueron asesinados en la celda en la que se encontraban confinados. El gobernador de Veracruz, Cuitlágua García, informó que la Fiscalía Estatal ya investiga el caso del menor que fue asesinado por otro en el municipio de La Perla, porque perdió en un juego de maquinitas. Alumnos de la Secundaria Diurna 26, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, resultaron intoxicados tras ingerir medicamentos controlados. En El Mundo, en Nueva York, quedó definido el jurado de siete mujeres y cinco hombres que decidirán sobre la culpabilidad o inocencia del exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna. Miles de personas, muchas de ellas llegadas desde las regiones del sur de Perú, emprendieron este viernes una nueva marcha de protesta por el Centro Histórico de Lima para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boloarte.